En beneficio de los habitantes de San Marcos y con el apoyo de las autoridades, el DIF municipal en coordinación con la unidad médica Corazón Guerrero, pusieron en marcha la campaña médica contra el cáncer, se realizan estudios de antígeno prostático, mastografías, papanicolao, ultrasonidos, entre otros, con una cuota de recuperación. Sí, yo creo que vale la pena aprovecharla, porque estos estudios no los encontramos aquí a la mano, aquí en la cabecera, aquí en nuestro municipio. Hay que ir cuando menos a Acapulco, y eso ya es desplazamiento, es gasto de pasaje, alimentación y pues obviamente inversión de tiempo. No está mal ir a donde esté la oportunidad para revisarte, para hacerte otros estudios, pero si lo tienes aquí en casa prácticamente, lo que queremos nosotros es que se aproveche. De verdad, no queremos escuchar allá adelante, en unos días, en unos meses, tengo este problema porque no me atendí. Por eso estamos trayendo esto, como una medida, una acción de prevención. Por tanto, autoridades invitan a la ciudadanía a que se acerquen a la unidad médica móvil y se realicen sus exámenes para prevenir y atenderse a tiempo. Habitantes indicaron que con estos apoyos médicos se sienten protegidos en su salud. Yo opino que estos servicios que hayan en San Marcos son muy buenos porque aquí nos descubren todas las enfermedades que tenemos y está bien. Le damos las gracias al presidente municipal, a la señora Socorro Hernández, por haber invitado a estas personas de cancerología, a que nos vengan a revisar, a hacer nuestros estudios. Gracias por darles atención a nosotros, a todas. Pues sí, porque uno pobre no alcanza para curarse con los dos. Sí, vamos a venir todas, las familias, todas. La unidad médica se encuentra en la cabecera municipal de San Marcos, a un costado del ayuntamiento, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y estará brindando servicio durante toda esta semana. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.